Bueno, vamos a iniciar la conferencia. Hay varios temas y seguramente muchas preguntas. Entonces, inicio comentándoles que he decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Es un profesional especialista en la materia. También se está nombrando al senador Ricardo Agüet, que va a pedir licencia, obviamente, como director de aduanas. Entonces, en los dos casos se les van a entregar sus antecedentes, sus historias, para que conozcan de qué se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta. Ese es el principal distintivo de los dos. No sólo la experiencia, el profesionalismo, sino la honestidad, porque eso es lo que más se necesita en el servicio público, honestidad. Si quieren, pues ya empezamos con eso, terminamos y entramos al siguiente punto. Pues ese es el doctor Víctor Manuel Toledo, de la UNAM, con licenciatura, maestría, doctorado, muchos años de experiencia en un verdadero defensor del medio ambiente. Y el senador Agüet fue presidente municipal de Jalapa, diputado local, diputado federal, senador, un hombre honesto, empresario. Un investigador, en el caso de Toledo, viene de la academia y del movimiento social, y un empresario. Bueno, este es un tema. Segundo tema. Nos fue muy bien ayer en la subasta. Quiero agradecer mucho a los participantes, porque no sólo van a comprar lo que se ofrece. Entonces, nos dio mucho gusto de que en la participación de ayer, de la subasta, se habló de que querían comprar los carros, porque al mismo tiempo querían ayudar a las comunidades más pobres de México. ¿Quiénes van a recibir estos apoyos? Dos municipios pobres de Oaxaca. Los dos municipios más pobres de México, que van a recibir lo que se obtuvo el día de ayer en la subasta. También ya se decidió, ahora les van a explicar, que cada 15 días va a haber una subasta. La que sigue es de residencias, de casas, luego de joyas y así. Y vamos a continuar con el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, si les parece, de una vez el maestro Ricardo Rodríguez les explica sobre este asunto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los resultados de la subasta que se realizó el día de ayer en Los Pinos. Comentarles que nos encontramos muy satisfechos. Creo que no habíamos podido tener un mejor inicio como fue la subasta de ayer. De los 82 lotes a la venta, se lograron comercializar 65, quedando 17 desiertos. Estos recursos, como instruyó el señor presidente de la República, se van a destinar con un fin netamente social a dos de los municipios más pobres del país, que son Santo Reyes, Yucuna y Santa María Saniza. El hecho de la subasta de ayer fue una subasta inédita, histórica, no nada más porque da formalmente el inicio de los trabajos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, no nada más por el simbolismo del lugar donde se realizó, sino también por la gran participación de la ciudadanía. Tuvimos la máxima participación en la historia del Servicio de Administración y la Generación de Bienes en nuestras subastas. Fueron 800 bases para participar, las que se vendieron. Para que ustedes tengan una idea, en Santa Lucía, que también habíamos tenido una demanda histórica bastante fuerte, tuvimos 631, lo cual nos quedamos muy por arriba de las bases que se habían vendido en Santa Lucía. Tuvimos 400 participantes. El precio promedio por el cual se vendieron dichos vehículos de lujo fueron 69 por ciento por encima del valor inicial. Me gustaría dar algunos ejemplos del sobreprecio que tuvieron los vehículos para que ustedes puedan observar que hubo una fuerte puja, una gran competencia debido a la gran participación de la ciudadanía. Como dice el señor presidente, mostraron muestras de estar en solidaridad con el proyecto de que estos recursos se vayan a fines netamente sociales. Comentaban que se suman al proyecto del señor presidente, que no nada más era el hecho de comprar los vehículos, sino también el poder participar en esta iniciativa de poder destinar recursos a los municipios más pobres del país. Nosotros, como decía el señor presidente al inicio, agradecemos la gran participación y la gran solidaridad que tuvo la ciudadanía hacia este proyecto, hacia esta subasta y el SAE muestra su agradecimiento a todos los participantes y a la ciudadanía en general. Les voy a dar unos ejemplos de cómo inició el precio de salida, cómo se vendió y tuvo un sobreprecio. Empezamos por el vehículo que más fuera causó, que es el Lamborghini Murciélago. Tuvo un precio de salida de un millón 472 mil pesos, se vendió en un millón 775, un sobreprecio de 21%. También la camioneta Ford Shelby, con un precio inicial de un millón 216 mil y se vendió casi en dos millones de pesos, se vendió en un millón 900 mil, con un precio sobreprecio de 56%. Posteriormente, un Corvette 2016, su precio inicial fue 618 mil y se vendió casi en un millón de pesos, en 905 mil pesos, con un 48% de sobreprecio. Otro vehículo Corvette 2015 empezó con 347 mil y se vendió en 760 mil, con 89% de sobreprecio. Los bochitos, los Volkswagen, fueron quien mayor tuvo sobreprecio, la ciudadanía lo recibió muy bien. Les voy a poner un ejemplo, tenemos un Volkswagen Sedan 2004, su precio inicial eran 30 mil pesos y terminó vendiéndose en 325 mil, lo cual da un sobreprecio de 983%. Posteriormente, otro Volkswagen Sedan, 1951, tuvo un precio de salida de 253 mil y se vendió en 360 mil, con un sobreprecio de 42. Y el vehículo más barato que teníamos, el bochito de 10 mil pesos, se vendió en 65 mil pesos, con un sobreprecio de 550%. Como ustedes pueden ver, en general tuvimos un buen sobreprecio, la gente le entró la puja, una fuerte participación y al final consideramos que los resultados fueron bastante favorables en la venta de dichos bienes de lujo. Finalmente, para dimensionar lo que significan estos recursos, el presupuesto de Santo Reyes Yucuna fue un poco más de, alrededor de seis millones en 2018. Esta cifra podría representar para este solo municipio cinco veces más de lo que fue su presupuesto en 2018. La instrucción del señor presidente es entregarlo a la brevedad posible a estos dos municipios y en mandato, en la instrucción puntual que tenemos, no nada más entregarlo de forma lo más rápida, sino también que se destine a estas obras de alto impacto en estos municipios. Muchas gracias. El tercer tema tiene que ver con el abasto de medicamentos, todo lo que se ha venido cuestionando, la polémica que se ha desatado. Yo nada más introduzco diciendo que se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa pues ir al fondo, significa arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Y eso pues causa algunas molestias, ofrecemos disculpas por esas molestias, pero es necesario. No se puede seguir con más de lo mismo. El gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, algunos pensaron que era el discurso, la palabra, el término, el concepto transformación y que todo iba a seguir igual. Y ahora pues se están dando cuenta que no es así y no les gusta, porque ellos mantenían privilegios, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, lograban contratos leoninos, los impuestos, defraudaban la hacienda pública, se dedicaban a robar, a saquear impunemente. No había Estado de derecho, era un Estado de chueco, de cohecho. Y esto pasaba en todo y era muy lamentable que se robaran hasta el dinero de las medicinas que hicieran negocio con el dolor de la gente, todo lo que significaba la compra de medicamentos. Alrededor de 90 mil millones de pesos al año que se malversaban, para decir lo menos. Entonces, esto es lo que ha provocado cierta molestia y gritos. Los que antes callaban como momias, ahora gritan como pregoneros. Tienen derecho, pero nosotros no vamos a ceder. Y lo dije ayer y lo repito ahora, lo dije antier, lo dije el viernes. Es algo parecido a lo que sucedió cuando decidimos acabar con el huachicol. Los que sacaban provecho de este negocio, quisieron jugar a las vencidas y hubo hasta sabotaje. Quisieron dejarnos sin abasto de combustibles. Y la gente nos respaldó, nos apoyó y avanzamos, porque ahí están los datos. De 80 mil barriles diarios que se robaban, se redujo a 4 mil, 95 por ciento menos. Y en términos económicos, esto va a significar un ahorro de alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces, ahora, como se están llevando a cabo estos cambios, pues sí, hay molestias, hay resistencias. Le pido a los ciudadanos que nos ayuden, que nos ayuden porque estamos limpiando la casa, el cochinero que dejaron. Y puede causar alguna molestia, que de verdad falten algunos medicamentos, pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud. Es un compromiso que tenemos. Entonces, yo quiero que les expliquen en qué han consistido estos cambios. Quería yo que les explicaran, por ejemplo, lo que significó el abasto de medicamentos de enfermos de SIDA, de cómo quisieron chantajearnos y especialistas, gente muy buena, ciudadanos, expertos, nos dieron opciones, alternativas. Nos ayudaron a atender el problema, a resolver el problema y se avanzó. Entonces, me gustaría que estas experiencias se compartieran y que les explicaran cómo estamos enfrentando este asunto de no sólo el abasto de medicamentos, el mejorar el servicio de salud pública, que está muy mal, porque lo abandonaron por completo. Entonces, utilizaban el dinero en los estados como caja chica o caja grande. Lo que iba para las medicinas se desviaba para otros fines. Y había sobreprecio en la compra de medicamentos y monopolio. ¿Cómo es posible que 10 proveedores abastecieran el 80% de todas las medicinas que compraba el gobierno? Entonces, sobre este tema, quien quiera hacerlo, sea el secretario de salud o el secretario de Hacienda, o los dos, a la limón. Bueno, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan ustedes. Como saben, el gobierno de México desarrolla una estrategia para enfrentar la corrupción y generar valor para el Estado. El caso de la compra de medicamentos en contra del virus del SIDA o VIH, llamados así como antirretrovirales, por su mecanismo de acción terapéutica, es un ejemplo excelente que nos muestra esas estrategias principales. En principio, fortalecer la planeación. Desde luego, consolidar, vale la pena la redundancia, las compras consolidadas. Caminar por una gestión de cambio de cultura que involucra a todos, no sólo a los que participan en la adquisición de estas necesidades, sino los usuarios también. Y desde luego, basado en una coordinación de unidades contratantes con la generación de un marco normativo flexible. El objetivo final es garantizar en la población, principalmente en toda la población, pero en particular en la que no tiene acceso a estos medicamentos y servicios gratuitos, ese abasto de medicamentos y de materiales de curación. El gobierno federal, ustedes saben, a través de la compra de medicamentos, debe planear las compras de ellos desde un año previo. Y así fue, es decir, para todo el ejercicio 2019, la contratación se realizó desde noviembre de 2018. Por lo anterior, saben también que el gobierno, mediante la oficialía mayor, se encuentra realizando un procedimiento de contratación. Sí, uso el gerundio porque está en acción para garantizar el abasto de medicamentos del segundo semestre de este año. Cabe mencionar que nunca se había hecho una compra de manera consolidada a mitad del año para el propio ejercicio. Esto es algo de lo inédito que estamos ya presentando en muchas acciones en todas las instancias desde que tomamos el mando. Anteriormente, ante la escasez, se realizaban compras urgentes mayoritariamente desde las delegaciones del IMSS, del Issste y hospitales, con precios muy elevados dos, tres veces o aún más de lo conocido. Para aprovechar la compra extraordinaria para el segundo semestre de 2019, la Secretaría de Salud, a través del Seguro Popular, la Instancia Comisión Nacional de Protección Social en Salud, suscribió acuerdos que lo logró con 22 entidades federativas para poder consolidar la compra y obtener mejores precios por mayores volúmenes. Esta nueva estrategia de contratación, desde la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y las del próximo año, han generado, como ya mencionó el Presidente en su amplio y muy fino marco de referencia del tema, reacciones tanto del sector público como privado. Por ejemplo, uno de ellos, para adquirir medicamentos para el resto de este primer semestre, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no ha podido adquirir medicamentos, o al menos no todos, porque nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlo, a pesar de que se cuenta con el presupuesto suficiente. Y aquí, tal vez el doctor Urzúa les analizará los detalles de que no ha faltado la transferencia de los recursos para estos fines. ¿Cuál es el esquema de contratación y coordinación a grandes rasgos? Desde luego, se sitúan en la administración y finanzas, identificando desde un principio necesidades, la demanda, acuerdos con entidades federativas, ya mencionado, investigación del mercado y una mayor difusión a proveedores, haciéndoles ver que ahora sí el piso es parejo y haya también la participación en este seguimiento de situación inédita a la compra abierta internacional. Por primera vez, en una forma directa, en enunciado siempre lo ha estado, participó la comunidad científica y médica, quiero resaltarlo, participaron expertos nacionales e internacionales, se revisaron las evidencias en tratamientos terapéuticos, también como una novedad que vamos a ver adelante. Para ello, y siguiendo las necesidades de reforzamiento de la transparencia de todo este procedimiento, se hicieron convenios, primero con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para mayor difusión a la proveeduría, trazabilidad de precios internacionales y en vía de trabajo está la firma con la Organización Panamericana de Salud, ambos con el objetivo de garantizar el abasto de medicamentos con la mayor calidad y efectividad. Por el segundo semestre de 2019, se consideraron las siguientes compras estratégicas. Hemos hablado de los medicamentos, en particular voy a seguir con los antirretrovirales, está en puerta de camino lo de vacunas y patentes o fuentes únicas. Entre los medicamentos tenemos desde luego oncológicos, antibióticos, cardiovasculares como centrales y que rápidamente voy a ejemplificar, esto desde luego, además medicamentos genéricos y material de curación. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la estrategia implementada en el caso de los individuos y pacientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana? La siguiente, por favor. En particular, quiero señalar aquellos que están en el camino de tener una resistencia a este sistema biológico de adaptación entre el huésped y el agente infectante, que en el caso del virus alcanza y va creciendo hasta alcanzar un 10% de los individuos en este entorno. México compra, como antecedente importante, más de 20 fórmulas diferentes y es el país latinoamericano que compra los antirretrovirales a mayor precio, según datos de la OPS. Anualmente se gastan 3.200 millones de pesos para la compra de estos medicamentos para tratar aproximadamente 97.000, casi 100.000 personas que viven con este virus sin seguridad social. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Son tres grandes. Primero, simplificar el tratamiento. Esto fue una oportunidad, la tomamos y la estamos realizando. De este tratamiento antirretroviral, manteniendo o mejorando, mejorando diría yo, la eficacia clínica y la seguridad. Utilizar genéricos, que quede claro, también con eficacia internacional comprobada y sin ningún problema. Segundo, basarse en altos niveles de evidencia clínica y de salud pública en la literatura científica mundial y nacional. Y en tercer lugar, al simplificar el tratamiento, se retiran medicamentos obsoletos. Había ya cerca de seis o ocho años que estos seguían teniéndose en el mercado, vendiéndose y no sustentados en una eficacia, como lo había señalado. Estas recomendaciones están alineadas a CENCIDA y con Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. El primero y dos de mayo, resalto, fue el día del trabajo, pero no importa, se trabajó. En compañía de miembros especialistas en infectología, se implementó un esquema de tratamiento antirretroviral más eficaz. Desde luego, desde el punto de la administración y finanzas, se hicieron los acuerdos ya mencionados, se identificaron las necesidades, se agregaron las demandas y una mayor difusión que se puso a disposición de los proveedores. Y para ello participaron expertos. Estos son los aquí señalados, en nombre, pero hay otros que no aparecen. La doctora Alicia Piñeira, la doctora Andrea González, Gustavo Reyes Terán, Juan Sierra Madero y Florentino Badial. En la interacción de esta comunidad y las acciones de administración y finanza, se lograron esquemas terapéuticos más efectivos, seguros, basados en evidencia científica y experiencias internacionales. Siendo así, que las compras realizadas generaron un ahorro del 57%, equivalente a 1.700 millones de pesos, lo cual permite incrementar la cobertura y afianzar más hacia adelante el futuro algunas necesidades. La siguiente, por favor. Hoy tenemos cubierto el abasto del 100% en todos los estados en materia de antirretrovirales, debido a una adecuada planeación, a una compra ya señalada en su mecanismo, la distribución de la cual todavía tenemos algunos puntos de ajuste, puesto que no llegan todavía todos los medicamentos. Se ha agilizado el proceso de registro sanitario importante para tener la seguridad que todo lo que se use tenga ese aval, esa necesidad de registro de su capacidad biológica y clínica. En un camino, este mismo grupo de apoyo de asesores y de médicos científicos, estamos iniciando una capacitación del personal médico sobre el nuevo tratamiento. Aquí también hay que quitarle las telarañas a muchos ante haberse acostumbrado a tratamientos que no estaban siendo los óptimos, pero que se mantenían. El convenio de colaboración de la UNOPS para mayor transparencia en compras, a lo que ya me he referido, está vigente. La siguiente, por favor. Como ejemplo, fíjense que este dolutegravir, lo voy a mencionar como DTG en su abreviatura, es la mejor opción disponible en México como un tercer fármaco en esquemas de primera línea. Los pacientes en general no es solo un medicamento, si es una combinación lo más requerido y necesario. Y este DTG tiene resultados muy importantes. Suprimen al virus al cabo de dos años en un tratamiento regular. Permiten hacer evidente el no abandono al tratamiento. La falta de apego es algo que no solo en esta enfermedad, pero puntualmente en ella es muy importante. Y la recuperación de las células inmunes. Disculpen el elemento técnico, pero es necesario. Tienen un nivel de evidencia, esto de gradación internacional, de moderada, alta o moderada, comparado con otras. La siguiente, por favor. Y lo menciono porque esto, a través de un mecanismo muy fino a favor de la inhibición y la regulación de dos procesos básicamente enzimáticos, que son la esencia de esta combinación de tratamientos, se tenía en conocimiento hace cuatro años. Y sin embargo, por razones todavía en estudio, hay dos o tres hipótesis, no se había implementado, no se había favorecido y en otros países demuestran lo ya mencionado en su importancia. La siguiente, por favor. La resistencia al tratamiento, igual que los antibióticos, que es grave, que es un retroceso en el progreso biológico en nuestra humanidad, esa resistencia a los fármacos en cerca del 10% o hasta más del 10% de los pacientes con esta enfermedad viral está siendo una alarma importante que tenemos que contrarrestar. Y con estos esquemas están los expertos tan seguros de que esto se va a lograr, o cuando menos reducir en forma importante. Esquemas antirretrovirales de primera línea van a incluir a este medicamento para aquellos, no solo aquellos que viven con el virus e inician terapia antirretroviral, sino también en adultos y adolescentes, que es un grupo muy importante y que desde luego tienen otras situaciones, afortunadamente no de comorbilidad, que son las que en los adultos mayores, de mayor edad, no mayores, tiene también importancia. Y el ajuste en dosis en niños también es una versatilidad que al médico, que al paciente y que a todos nos interesa. La siguiente, por favor. Rápidamente les decía, y si ustedes recuerdan, ya no existe el cuadro básico de medicamentos. Ahora se maneja un compendio amplio, sin límites, y que desde luego es nuestro objetivo poderlo llevar en esta nueva administración, en esta nueva transformación.